La Fiscalía General, que en uso de su autonomía, la cual respetamos, pues informa todo lo contrario, que hay una disminución muy importante en las denuncias presentadas con motivo del robo de trenes, de tal suerte que hasta el mes de noviembre del año pasado se habían presentado mil 51 denuncias por robo de trenes contra mil 471 del año pasado, es decir, el 2018, y con relación a 2017, de mil 691. Pero aquí lo que hay que destacar es la baja importante del 2018 al 2019. Y para contextualizar la falta de veracidad de esta información, por ejemplo, refieren que en Sonora se cometieron 372 robos, que equivale a un 55 por ciento más que en el 2018, sin embargo, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General, en Sonora sólo fueron 68. En el caso de Sinaloa hablan de que subió el robo de 88 a 145, sin embargo, en Sinaloa apenas se han presentado 25 denuncias por este delito. Y un caso que llama la atención por lo exagerado es Coahuila. Coahuila hablan de 280 casos de robo de trenes, un crecimiento del 55 por ciento. Sin embargo, en Coahuila no ha habido una sola denuncia en el año hasta el mes de noviembre por robo de trenes. Insisto, esta es información que la Fiscalía proporciona a las ferroviarias. Nosotros la vamos a conocer respetando la autonomía de esta institución tan importante del país, pero sí queremos subrayarlo. El periódico Reforma refiere a la Agencia de Transporte Ferroviario como fuente, reguladora de transporte ferroviario, pero esta instancia regula o registra incidencias, hechos, pero quien verdaderamente asienta delitos a través de denuncias o carpetas de investigación es el Ministerio Público Federal.